El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, aseguró que el nuevo sistema de videovigilancia que operará en todo el estado funcionará únicamente para garantizar la seguridad de la ciudadanía y se respetará el derecho a la privacidad de las personas. Incluso firmamos un convenio con el Instituto Nacional de Acceso a la Información para garantizar que también nuestro marco jurídico protegerá los derechos de las personas, que nuestro marco regulatorio será presentado en tiempo y forma para no generar malas interpretaciones y que nadie pueda sentir una violación a la garantía de sus derechos. En respuesta a las demandas de amparo que solicitaron dos abogados en Torreón por la violación al derecho a la privacidad y la transferencia ilegal de datos biométricos sin el consentimiento de los ciudadanos, el mandatario estatal dijo que será el área jurídica del estado quien atienda esta situación. Riquelme Solís anunció que en febrero podría operar el sistema de videovigilancia con las más de 1.200 cámaras del estado, que sumarían 2.000 con las videocámaras de los ayuntamientos. Derrick Vaquera, Meganoticias.